Tratamiento del agua ¿Cómo elegir el mejor filtro de agua para tu casa? En el proceso de selección de un filtro de agua para tu casa, debes tener muchos factores en cuenta, desde el tipo de agua que deseas tratar hasta el volumen que tienes que purificar. Los filtros de agua domésticos pueden instalarse tanto en el punto de entrada como en el punto de uso, por lo que la primera decisión que debes tomar es donde lo quieres instalar. Si tienes un tipo de agua dura o estás preocupado por ciertos tipos de contaminantes, un filtro en el punto de entrada te proporcionará agua potable en toda la casa. También tendrás que decidir sobre el tipo de tecnología de filtración de agua que quieres utilizar en tu hogar, como la osmosis inversa o el carbón activado, que es una opción que debe estar basada en los tipos de contaminantes que necesitas eliminar del agua. Antes de comenzar a buscar un nuevo filtro de agua para tu hogar, debes hacer una investigación en la calidad del agua. Puedes pedir un informe sobre el agua que llega a tu casa desde la compañía del agua. También puedes pedir tu propio informe si tienes agua de pozo. Una vez que tengas esa información, debes determinar cuáles son las características que debes buscar en un filtro. Hay un número de diferentes tecnologías utilizadas en los filtros de agua para el hogar, cada una de las cuales pueden eliminar ciertos tipos de contaminantes. Los diseños más simples son los filtros mecánicos que pueden eliminar las partículas, pero no pueden hacer frente a los contaminantes químicos. Los filtros de agua de carbón activado también pueden hacer frente a los productos químicos orgánicos volátiles, al cloro y por lo general mejoran el sabor del agua. Si estás preocupado acerca de los productos químicos como el flúor, el arsénico y el cromo, debes comprar un filtro de osmosis inversa. El siguiente paso en la selección de un filtro de agua para tu casa es decidir entre un sistema de punto de entrada y un dispositivo en el punto de uso. Los filtros en los puntos de entrada se instalan en el cruce donde el agua entra en tu casa y pueden proporcionar agua purificada a todos los grifos de tu casa. Si tienes un tipo de agua dura, entonces un filtro en el punto de entrada y un sistema de descalcificación pueden ayudarte a prevenir la formación de depósitos en lugares tales como el calentador de agua. Los filtros de agua en los puntos de uso vienen en una amplia variedad de configuraciones y normalmente están diseñados para proporcionar agua potable. El mejor filtro de agua en el punto de uso puede depender de la cantidad de agua que necesites cada día. Un filtro de botella o de jarra te puede proporcionar suficiente agua potable purificada para una sola persona, pero si vives con más gente deberás optar por otros tipos de filtro. Los filtros de agua de nevera pueden proporcionar una fuente conveniente de agua fría y son muy fáciles de usar. Los filtros de agua de grifo requieren un trabajo de instalación, aunque por lo general pueden proporcionar un gran volumen de agua muy rápidamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!